y esas son las notas internacionales cuando nuestra compañera Laura Brújez comentaba al inicio del noticiero ese tema de los desafueros ¿No? Qué difícil iniciar un juicio político en contra de un funcionario público que tiene fuero y llevarlo ante las autoridades y ante los tribunales para que rinda cuentas en la Ciudad de México Asamblea Legislativa del Sito Federal se está haciendo ya algo al respecto tenemos en la línea diputado federal por el Partido Acción Nacional y por el Distrito Federal y presidente de la Comisión del Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de la Comisión de Gobernación está con nosotros ya nos acompaña en la línea el licenciado Jorge Triana Tena muchísimas gracias señor diputado por tomarnos la llamada Gracias aquí Eduardo en cuanto a estar con ustedes nos preguntamos los ciudadanos por qué tan lentos llevar a cabo un desafuero o llevar a la rendición de cuentas a los funcionarios públicos ya en la Cámara de Diputados tenemos lo de la Chapo diputada ¿No? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno primero aclarar que son dos figuras completamente distintas el juicio de declaración de procedencia que comúnmente conocemos como desafuero es una y la otra es el juicio político explico las diferencias el juicio de declaración de procedencia se aplica para los funcionarios públicos que de acuerdo a lo que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuentan con un inmunidad procesal el cuero para ello quien inicia el procedimiento es el Ministerio Público es la Procuraduría una vez que agota todas las etapas del proceso pues se topa con el cuero no puede ejercer acción penal y tiene que solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados quien lo desahoga es un órgano interno llamado la sección instructora y la Cámara de Diputados acusa y además juzga nos vamos a elegir nosotros en próximas semanas como jurado de procedencia así se dice para poder ver si procede o no el retirar en unidad procesal a esta diputada local y que después intervenga la Procuraduría ejercer acción penal esa es una figura y digamos que es la más sencilla de procesar ¿Por qué? Porque la segunda implica la intervención tanto de Cámara de Diputados como de esas de de senadores de la Cámara de Juicio Político aquí cualquier ciudadano no nada más la Procuraduría no nada más alguna instancia pública cualquier ciudadano en uso de su responsabilidad puede iniciar un proceso de juicio político puede ser una solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados estas se archivan y se turnan a un órgano interno que se llama subcomisión de examen previo la subcomisión de examen previo analiza la procedencia o no de cada uno de estos experiencias lo turnan a la sección instructora la sección instructora hace lo propio pasa el pleno de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados nada más vamos a acusar quien va a juzgar si es procedente o no en última instancia es la Cámara de Senadores es decir aquí intervienen dos cámaras si te fijas es un trámite bastante burocrático en ambos casos sobre todo en el caso de los juicios políticos donde tenemos un cúmulo ya de 319 expedientes atorados desde el año 2003 no así como en el caso de los desafueros donde se van desahogando uno a uno como vayan llegando vamos a tener uno en próximas semanas insisto y el último presente lo habíamos tenido como el con el de Andrés Manuel López Obrador en el año 2005 diputado Jorge Triana Atena así como me lo platicas pues muy fácil cualquier ciudadano si le cae mal un funcionario público un diputado un senador presidente de la república pues va y lo acusa de cualquier cosa no y obviamente buscando que lo quiten del puesto ¿Qué es lo que protege el fuero? El fuero simplemente evita que se pueda ejercer acción penal sobre la persona que lo ostenta me explico inicialmente la inmunidad procesal fue hecha para proteger las opiniones de los diputados sin embargo se ha deformado a lo largo de los años y se ha convertido pues en un en un garante de impunidad si me permites la expresión para muchos legisladores que aprovechándose de su situación y que cuentan con inmunidad procesal bueno pues están amparados en esta figura constitucional cometen algún tipo de delito y por lo menos dilatan que se ejerce acción penal en su contra este es el tema de la inmunidad procesal del desafuero en el caso del juicio político puede ir o no en contra de un funcionario que tenga fuero y la consecuencia no es el retiro del fuero como tal la consecuencia es la remoción del cargo por eso de estos 319 casos que tenemos atrapados muchos han perdido materia porque han pasado tantos años en muchos casos los funcionarios ya ni siquiera ocupan este cargo por lo tanto bueno pues vamos a desecharlos de plan ahí que es lo que está pretendiendo ustedes en cámara de diputados que haya sesión inmediata que se pueda convocar de manera inmediata a los diputados para que analicen cada una de las situaciones y no se alargue y sea tan penoso para aquellos que piden justicia y derecho mira queremos nosotros que es un clamor social es un clamor ciudadano y que se haga justicia el terminar con la impunidad de nuestro país y con qué cara vamos a combatir la impunidad en un sistema nacional anticorrupción por ejemplo que habremos de votar también en próximas semanas y tenemos 319 expedientes que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de leer en la cámara de diputados porque están atrapados en la subcomisión de examen previo desde el año 2003 desde la 59 legislatura de la cámara de diputados estamos en la 63 legislatura entonces han pasado 13 años sin que se analice un solo expediente muchos de ellos seguramente serán desechados o porque ya no ocupan el cargo lo que te decía anteriormente o simplemente porque pues no cumplen con los requisitos de procedimiento para poderles dar cauce pero si ni siquiera los estamos analizando bueno va a ser complicado nosotros hemos exhortado a los presidentes de la subcomisión de examen previo que son dos son los que quien ocupa la presidencia de la comisión de justicia por un lado y quien ocupa la presidencia de la comisión de gobernación por el otro a que podamos sesionar nosotros instalamos ya la subcomisión de examen previo pero se quedó una instalación nada más en esta legislatura no nos hemos reunido por segunda ocasión no nos han turnado los expedientes no sabemos quiénes son las personas que se encuentran en los expedientes sabemos que son personas emanadas de todos los partidos políticos prácticamente pero queremos irnos desechando uno a uno los que no procedan y bueno pues quedarnos con los con los más vigentes con los que tengan más posibilidades de tener algún tipo de desahogo me refiero en concreto al del gobernador de veracruz que bueno tiene por lo menos tres o cuatro expedientes de juicio político atrapados en la subcomisión de examen previo y no pueden ser atendidos hasta que no puedan ser examinados los anteriores de trescientos dieciséis o diecisiete diputado jorge triana atena qué es lo que se propone entonces hacer porque si seguimos por esa ruta la impunidad va generando confianza en quienes cometen delitos de manera impune y va acrecentándose no muchos más ciudadanos que están en esta situación lo toman como ejemplo y repiten las conductas qué es lo que pretenden hacer en cámara de diputados yo te hablaría de dos cosas primero presionar para que podamos desahogar estos expedientes que cuentan atrapados ver cuáles proceden y cuáles no en la subcomisión de examen previo no impera o no tiene mayoría ningún partido político bueno como tal prácticamente de los catorce integrantes que somos siete son del partido revolucionario institucional o de sus partidos aliados y otros siete somos de partidos de oposición por lo tanto el solo hecho de que sesionemos bueno ya abrir el debate va a abrir la discusión técnico jurídica para poder ver la procedencia de todos estos expedientes y segundo creo que es urgente también ahora en el marco también del sistema nacional anticorrupción y todas estas reformas en materia de transparencia de las leyes secundarias que se vienen en los meses subsecuentes atacar este tema flexibilizar suavizar por supuesto activizar los trámites de juicio político poner los candados adecuados para que no pueda haber excesos también me refiero de parte de los ciudadanos que como tú decías alguien le cae mal y va y promueve un juicio político pero tampoco que duerman el sueño de los justos por décadas como lo estamos viendo en este momento tenemos que ir con una reforma profunda que agilice que flexibilice esta figura y esto ya lo van a presentar como punto de acuerdo o de qué manera lo van a manejar el diputado en el en el primer caso ya se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes de estas dos comisiones que tienen la presidencia rotativa de la subcomisión de examen previo a que convoquen de inmediato a sesión de pleno de esta subcomisión y que podamos darle trámite a cada uno de estos expedientes por lo menos que se nos tornen para empezar a analizarlos ni siquiera hemos iniciado con esto. Pues dicen que ahí lo que hace falta es voluntad política de quienes deben dar el primer paso ¿No? Si nos los permitieras eh diputado Jorge Triana Tena eh le podríamos ir dando seguimiento en la próxima semana una vez que presenten los puntos de acuerdo ver cómo responden las comisiones y si me lo permites invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema. Con mucho gusto solo comentarte que los tiempos no han ayudado hemos estado inmersos en campañas electorales durante prácticamente mes y medio estas concluyen el día domingo con la jornada electoral y esperamos que ahora ya no haya pretextos para que los presidentes de estas comisiones puedan convocarnos y podamos empezar a analizar estos expedientes uno a uno. Sí, también imagínate ya con estas elecciones en el caso de Veracruz, cambio de gobernador, va a salir Javier Duarte y va a pasar lo mismo que con los anteriores gobernadores ¿No? que se van de manera impune a gozar de sus de sus réditos. No, y mira, tenemos casos, me vine a la mente, por ejemplo, del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, él tiene una solicitud de juicio político en la subcomisión examen perreño desde el año dos mil cuatro, imagínate, ella ni siquiera ocupa el cargo desde hace mucho tiempo e incluso está en la iniciativa privada, pierde materia por completo, no queremos que esto suceda, queremos que se analice uno por uno con lupa, la procedencia de cada uno de ellos y sobre todo, pues, cambiar la imagen del legislador, de que somos tapaderas de impunidades, no podemos seguir permitiendo esta situación. Sí, es que el país está hundiendo en esto que se llama impunidad generada por tanta corrupción y que evita las inversiones, los inversionistas dejan de traer dinero y generar fuentes de empleo que nos está llevando a un caos pavoroso, ¿No? Dicen que dos mil diecisiete va a ser un año peor que dos mil quince y dieciséis. Mira, yo te decía que es un clamor social que se haga justicia y que se termine con la impunidad. Hay un descontento total que repercute en la imagen de la clase política, en concreto de los legisladores, y es nuestra responsabilidad histórica terminar con ello. Antes le preguntabas a los ciudadanos, así lo marcaban todas las encuestas, ¿Cuál es el problema número uno? Te decían que era la seguridad. ¿Cómo está ahora la corrupción en nuestro país? ¿Qué ahora te dicen que es el tema de corrupción y la falta de transparencia? Sí que sin lugar a dudas se está llevando a nuestra sociedad a una crisis en donde más ciudadanos se están incorporando al crimen organizado porque no tienen seguridad. Diputado Jorge Triana Atena, te agradezco realmente el que nos hayas hecho el favor de dar esta información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, estamos para servirle. Buenas tardes. Buenas tardes, es el diputado Jorge Triana Atena, él es presidente de la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Déjeme decirle que él tiene una maestría en políticas públicas de esta universidad del ITAM, ha sido un funcionario público enfocado más en la creación de la norma, o sea, en el legislativo, y yo siento que lo que se requiere aquí es voluntad política de aquellos funcionarios que tienen en sus manos la posibilidad de acabar con toda esta situación. ¿Por qué? Porque si no tenemos leyes que combatan la corrupción, que combatan esta impunidad que se está viviendo, simplemente el país se nos va a ir de las manos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén, la bastida, ¿la tenemos a la mano? Sí, ¿no? Pues sí, por aquí la tenemos el día de hoy, los invitamos, por supuesto, a visitar www.elpuntocritico.com, donde tenemos toda la información, las entrevistas que acabas de hacer, por ejemplo, Eduardo. ¿Qué tal la portada de de hoy, no? Tenemos veda electoral, tiempo de reflexión. Esa es la 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 cabeza principal del periódico, El Punto Crítico, y dice veda electoral, ¿tiempo de reflexión? Así, bien preguntadito, ¿no? Imagínense que como están establecidas las leyes en materia electoral, a los candidatos independientes hay a quienes nada más le dieron la oportunidad de hacer campaña durante 12 días. De risa, ¿cómo se va a enterar la población de las propuestas que tiene cada candidato y decidir de manera conciente, de conciencia y efectiva? Simplemente nos están apabullando. Es momento de hacer cambios. El domingo 5 de junio vaya usted a ejercer su derecho. Hay que realizar el cambio. Si nosotros no lo hacemos, mire, nos las van a seguir pintando, pintando de morado, de azul, de rojo o de moreno, como usted quiera, pero nos las van a seguir haciendo y nos las van a seguir jugando. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Le recuerdo, le recuerdo las redes sociales, Rubén del periódico, El Punto Crítico. Claro que sí, en facebook.com diagonal El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com y los invitamos a que nos sigan en Twitter, arroba El Punto Crítico. Y si usted gusta, sígame, arroba Ramos Fuster con TH, haga sus denuncias, hágame sus comentarios, con mucho gusto los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de nuestros medios. Muchas gracias.